Vaya, vaya Vaya, vaya Tu amor me mata, me embarga la desesperación Pero es que por tu cariño, he perdido hasta el corazón Vaya Si no vuelve, voy a morir Pues tu ausencia, no quiero vivir Si no vienes, voy a buscarte No sé por qué has tardado tanto Yo te juro que ya no aguanto, hoy me embarga la pena y el llanto Yo te juro que ya no aguanto, hoy me embarga la pena y el llanto De tu ausencia, la que yo sufro, me ha tardado tanto en venir Me atormentas con tu abandono, si volvieras me harías feliz Me atormentas con tu abandono, si volvieras me harías feliz Sabes bien que tu amor me mata, me embarga la desesperación Pero es que por tu cariño, he perdido hasta el corazón Sabes bien que tu amor me mata, me embarga la desesperación Pero es que por tu cariño, he perdido hasta el corazón Si no vuelve, voy a morir Pues tu ausencia, no quiero vivir ¡Vaya!